buenas gente estamos en fiar miedo y bueno había tenido un pequeño problema con este juego no porque la última que fui a grabar se me había borrado el 6 no le podía dar a cargar partida y me pasó lo mismo con el metro pero he abierto el fiar lo abrí ayer y de repente me ponía aquí cargar partida y por todo por donde iba y todo y dije yo qué cosa más rara o sea me ha aparecido de nuevo el 6 por toda la cara así que mejor así que podemos seguir con él última grabación 15 d del septiembre del 2020 y estamos a julio de 2021 gente o sea tiempo sin sin jugarlo de todas formas no le falta mucho al mejor hay 34 capítulos o yo creo que tres capítulos en tres capítulos finiquitamos fiar decirnos que es un juego que está muy chulo pero me ha dado muchos problemas este juego para empezar he tenido sobre todo en steam me ha dado fallos porque he tenido que cambiarle para que tenga resolución en hd o sea meterle un parche que el juego tenía una resolución no sé qué resolución era pero tiene una resolución rara y bueno me he tenido que bajar un parche para jugarlo en hd luego otro parche para el fob es decir el enfoque que tiene que también estaba mal al meterle esa resolución luego otro parche para los subtítulos que estuvieran en no sé si en español no sé si traía juego en español creo que no uno para el español y otros para que al cambiar la resolución se vieran más grandes en fin ha sido un quebradero de cabeza este juego moriré mucho seguramente que tenemos que hacer no le pasa nada la que me preocupa eres tú yo estoy bien siempre que no me mueva que armas tenemos necesitas que te haga eso no tiene balas tampoco tiene balas crees que estoy de broma tenemos 10 para el tomar vale que tenemos que hacer no recuerdo que teníamos que hacer partida detenida no como se quita había una f era o l l la linterna le daba la t que es donde la tengo en el living light guardando punto de control vamos bien a ver la niña si la vemos estaría bien esto creo que no se podía correr no que corría ya esto solo directamente hace tanto que no el juego si os fijáis los subtítulos se ven muy pequeños por el tema de que no he puesto el parche pero había un parche para poner los más grandes y tal que en teoría se lo puse pero bueno no sé por qué no no está vamos a quitar esta vale como como se pegaba x tal vez a no la x es la linterna también e q es para mirar por los lados vale pégale 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 pues saltamos saltamos agachados este pego un tiro en brasura toma por culo x x liternita nada por aquí deciros gente que tengo el fiar 2 cada vez que guarda pega un lagazo eso es normal tengo el fiar 2 y el fiar y el fiar 3 también y bueno varios dlc es de este que seguramente los subamos cuando acabe este uno menos hay uno tocho que no sé aquí está me va a reventar no le he reventado yo a él recargamos búscame te reviento pavo eh os reviento a todos dame tu arma que arma es esa ah es la cutra esta esta no me gusta pero es que no tengo otra cosa ahora mismo oye quiero entrar como se entra no 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 te has imaginado esta mola y tenemos aquí pistolita también ah no es doble bueno doble toma 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 uno menos dos menos estrito fuerte es que os reviento chavales no me apetece tirarme por ahí pues hay que tirarse yo creo que arma es esta la cutra 22 balas me voy a llevar esta porque no tengo balas de la otra a ver esta cual es vale vale seguimos oye aquí ya había estado yo antes eh botón aquí ¿qué? hijo de la gran puta no tenía vida yo la cámara lenta te puede ayudar a salir de aprietos ya pero no la hemos usado bueno yo creo que era por ahí por donde hemos ido no hay señal de actividad enemiga mantened la posición hasta que el equipo de avance encuentre la cámara otra vez tengo que matar a estos no hay conocimiento aquí oh puta ¿dónde vas? te reviento eh dame tu arma tú sueles tener armas chetas este no tenía arma que raro ¿no? suele llevar armas potentes una escopeta no me interesa vale a ver si no palmamos ahora por aquí creo que salían otros dos aquí están uno menos toma compruébalo tú a ver si podemos ir hacia allá es que no sé si tengo que tirarme la verdad tiene pinta de que sí eh de hecho creo que cuando me tiraba guardaba punto de control a ver me llevo esta creo no, esa no era esta son la misma creo y aquí volvíamos a subir no, aquí no se puede subir pues entonces no eran esas escaleras las que yo he subido antes ¿puedo entrar? no tal, tal a ver por donde es era por aquí aquí es donde he muerto ahora no me vais a matar hijo puta que te he visto ¿dónde ibas? armadura tenemos 75 de vida ¿cómo me curaba? era la H ¿no? sí, la H a ver él me ha gastado ese botiquín no, pero parece que la niña va a estar por aquí niña ¿dónde estás? su puta madre ¿este quién es? me quiero ir me quiero ir ¿puedo matar al bicho este? H H cúrate no tengo para curarme ¿cómo era el guardado rápido? guardar partida F5 vale F5 el bicho este no sé si puede morir ¿eh? sí, sí, sí puede menos mal casi me revienta casi me revienta bicho asqueroso ¿tienes algo bueno? es que ni eso encima no tienen na qué ratas son F5 hostia, no me esperaba un bichejo de estos ¿eh? aquí así de buenas a primeras ¿cómo me agacho? la C necesitamos un botiquín ¿eh? si no aquí nos van a reventar ¿qué es esto? ah el arma este de muy guapa este arma mi favorita de hecho ¿no ves? les haces polvo en un momento se convierten en esqueletillos a ver es un arma muy cheta esta me ha parecido ver a alguien por ahí nos lo han dado para que la usemos de francotirador juraría haber visto a alguien ahí a ver aquí me mato ¿no? ¿podemos saltar? sí casi me caigo botiquín qué rico y nos han dado valillas de este tengo miedo tengo mucho miedo ahora mismo hostia que llevan el mismo arma que yo ¿eh? y me revientan ese fuera había dos aquí en el tejado uno menos otro menos qué putada nos hemos fundido el botiquín ¿eh? no hay más ¿no? a ver es un poco lenta para apuntar ¿eh? como me venga una bocajarro voy a estar en problemas creo que he visto otro al correcto hijo de la gran puta utiliza un botiquín ya pero si no tengo botiquines ¿dónde coño me han dejado? vale no me han dejado muy lejos no tengo ángulo vale le he dado no sé muy bien cómo qué tenemos por aquí tendremos el botiquín otra vez aquí ¿no? fuera ese te he visto ¿eh? muertecito F5 que no me quiero caer fácil me he quitado uno del tejado y había otro aquí que te estoy viendo y tiene que haber otro por el tejado ¿eh? ¿qué pasa? ¿no puedes tú solo? no has oído nada muerto ¿dónde hay más? por aquí es el que me ha matado ¿no? ese cabrón es el que me había matado ¿no? sí yo también te he divisado a ti hijo de puta ¿quién me ha disparado? qué cabrón me ha vuelto a matar ¿estaba en la otra ventana? que no que no que yo soy amigo soy amigo ese se ha ido tiene que asomarse te veo te veo y tú a mí no vale F5 vamos guardando así todo el rato cada vez hacemos menos recorrido al morir tendría que aparecer uno aquí otra vez aquí estás te he visto y a ti también te he visto asoma asoma ahí está y luego salía otro por abajo otra vez ¿no? o me tengo que acercar más para que aparezca ahí le he visto uno fuera y dos no le he matado a ese cabrón ahora sí asoma asoma ya verás lo que te va a pasar tú asoma ¿te puedo dar así? hijo de puta y me mata otra vez tío o sea es que me ha disparado y al dispararme me ha desviado el cabrón mira que no es difícil esta parte pero no sé le he dado o le he matado eso no lo sé yo claro es que tampoco sé si los he matado o les he dado nada más ese diría que no está muerto ahora sí ¿no? ¿dónde estáis? venid hacia mí uno menos creo que había dos ahí y de un tiro me he cargado a los dos me parece vale vale vamos avanzando mierda menos mal menos mal que hemos guardado ahí muero mucho pero ya os digo es que es mucho tiempo que no juego vale vale había otro más ¿eh? ¿eh? esqueletillo cuesta apuntar ¿eh? necesito un arma más de corto alcance vale 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 tenemos esta esta nos puede venir mejor sobre todo si pillamos balas ahí está no hemos pillado mucha bala es que mira es que mira como los dejas les pegas un tiro y esqueletos directamente es la hostia niña ¿estás por aquí? niña muerta quiero ser tu amigo ¿eh? no me des sustos coño este venga sí me pega una pata en la boca y me mata está flipado este ¿eh? ¿cómo me vas a matar si te estoy reventando a tiros? coño no podemos cuidado con esto que esta parte era jodida que me ha salido de coña la primera vez una baja no una baja no he matado dos ¿eh? está intentando queda uno creo ¿eh? y está aquí toma por culo la próxima vez te estás quentecito estaba por aquí el otro ¿no? no un poquito más adelante en toda la cabeza coño necesitamos un botiquín ¿eh? como hay otro tío por aquí está me mata ¿eh? ¿en serio? hijo de la gran puta granadas no ¿eh? ni me has tocado pringao toma desprotegido nadie por arriba ¿dónde está el otro? aquí estás hijos de puta están aquí en plan francotirador ¿sabes? o barreando eso es muy cerdo ¿eh? ¿por qué no pasas? ¿estás gordo o qué? ¿qué pasa? ¿que estoy todo gordo o algo? es una puerta de mierda ah, que me tengo que agachar te cagas nueve valillas nos quedan de este creo que este aquí ya habíamos estado ¿no? localizar el complejo industrial Rammelmeyer esta es la Alice ¿no? ¿es ella a la que buscáis? sí huele muy bien ¿tú cómo te llamabas? no la mates ¿eh? ¿este cómo se llamaba? no sé si creo que era mi hermano o algo así ¿no? niña ¿estás aquí dentro? sí está por aquí la niña ¿eh? mira cómo tiembla eso niña vete me ha contado muchas cosas ¿y a mí qué me importa? ¿dónde está la niña? vale tengo miedo ¿eh? ¡eh coño! la niña niña que te pego un tiro ¿eh? voy todo drogado me puedo matar aquí ¿no? o esto es un sueño o oye ¿soy yo? las paredes se están haciendo más cortas ¿qué coño es esto? no ha sido un sueño ¿eh? que he perdido balas ahora lo que no me acuerdo es ni por dónde he venido diría que he entrado por allí sí he entrado por allí habrá que tirarse por ahí me da a mí que sí que hay que tirarse sí lo mismo me mato ¿no? pero bueno correcto desolación pues estamos en otra fase y ya os digo gente quedan poquitas y ya veis que cada fase no tiene mucha duración el satélite ha detectado una gran movilización de enemigos están por toda esa zona ten mucho cuidado aquí tenemos enemigos ¿no? ah no eso es un mensaje de radio que me han mandado a mí y dice que esto ha estado plagado pues bueno tenemos es que el problema es que este arma es más bien de francotirador a ver la tele niña ¿qué te cuentas? va por el gordo ¿no? el que me traicionó devuélveselo coño no robes a una niña malas personas hola niña te veo pero tú tú no estabas allí con el gordo hace un rato uno menos dos menos dos menos a vuestra casa lo bueno es que esta gente me va dando valillas ahí veo un botiquín que lento dispara esto tío ¿qué más armas tenemos? 15 balas de estas vale no me deja cambiarla tenemos botiquín eso está muy bien vale vamos a quitar esta y pillamos esta es una mierda este arma es la que menos me gusta pero para ir con unas sin balas mejor llevo eso ¿podemos saltar? no parece que podamos atravesar esto ¿eh? o sí no, no tiene pinta esa barricada está puesta ahí para que no avancemos entonces si no es por ahí ¿por dónde coño es? por aquí ¿o que sí? pasa gordi coño pasa espérate que no nos deja pasar ahora todo por una tabla que ni siquiera me entorpecía pero bueno botiquín que rico tengo cuatro botiquines esto huele embostada os lo estaba diciendo tengo miedo cuidado con los bidones que me revientan como me den aquí creo que no es buena idea estar cerca de bidones cúrate, cúrate no veo una mierda vuelvo, vuelvo espérate los bidones no otro menos no, parece que los bidones no hacen nada no, si quieres te hago cosquillas y fallo ¿sabes? ¿me habéis tirado una granada o es cosa mía creo que hay más la parte buena nos inflamos a balas parte mala que hemos muerto y no nos sirve de nada todo lo que hemos cogido tendría que haber hecho un F5 os reviento a todos que estoy muy loco no veo no tenemos granadas que putada venid a mí tú, muere muere moríos todos bombas no se vale lo fallo porque puedo y porque quiero el toto de este cabrón es el que me ha matado y me ha vuelto y me ha vuelto a matar está ahí campeando con un bazooka o algo y en cuatro trasas o más te la endiña coño que me muero uno menos una granada al hijo puta fuego de cobertura en toda la cabecita te ha gustado te ha gustado no veo ven a por mí tiene mucho retroceso las armas cuesta a veces eso se la han enchufado al gordo le metió dos avanzando avanzar avanzar espero que no venga el tocho no vienes ¿no? tocho o te he matado es que no lo sé no, no te he matado me ha matado de la mía otra vez pero hemos hecho un F5 ahí creo espero no, no hemos hecho ningún F5 vaya mierda tendría que haberlo hecho vea ya, aquí que no muero más en fila a todos puta, ¿dónde ibas? y te estoy matando ¿eh? lo que pasa es que no mueres porque usas hacks en serio eso no me ha dado pues gente yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí hemos muerto bastantes veces no podía ser de otra forma retomando a FIAR ¿no? había que morir mucho pero bueno la parte buena es que puedo terminar de subir el juego porque había pensado yo digo pues que le dé por culo y no lo subo si tengo que volver a jugármelo todo desde el principio había pensado en dejarlo ahí estancado y dije pues si algún día me apetece lo vuelvo a rejugar y ya lo voy subiendo desde ese punto pero bueno como he podido recuperar el save así que lo iremos jugando más a menudo de hecho le quedan ya os digo le quedan 3 capítulos o por ahí no le queda mucho más y lo dicho poco más nos vemos en el próximo ¡Gracias!